Buenas noches a todos. Bienvenidos a este canal de psicología que quiere ser uno de los más importantes chats en directo, en español, dirigido a divulgar los temas importantes que desde la psicología pueden tener practicidad para tantas personas que están atravesando por relaciones difíciles momentos difíciles en sus vidas. Quiero saludar a todos los miembros y a todos los suscriptores de nuestro canal, que nos siguen todas las noches de los jueves a las 10 hora española y también las noches de los domingos a la misma hora, a las 10 hora de España, en la que solemos tener estos chats, estos directos en el canal, dedicado, como os he dicho, a divulgar los aspectos que pueden resultar interesantes para las personas que estáis suscritas y que periódicamente nos enviáis vuestros requerimientos, vuestras peticiones, los temas que os puede interesar en relación a este tema que manejamos casi habitualmente de las relaciones tóxicas, las relaciones con personalidades psicopáticas, con narcisistas, con psicópatas integrados, sea en el ámbito de la relación de pareja, como es en el amor cero, hoy vamos a hablar de eso, o también en otros ámbitos, como puede ser el ámbito del trabajo, en el móvil o en las relaciones familiares, como puede ser la familia cero. Quiero saludar a los miembros, ya veo algunos que asiduos de nuestro canal, saludo a las personas que lleváis ya bastantes veces, veo que aquí vais repitiendo en estas noches de la psicología práctica, saludo a Lucía Rincón, a María Medina, saludo a nuestros amigos que nos contactan desde Mendoza, Rosa, Eva, Yurzi, buenas noches desde España, desde Perú a Morcio, buenas noches, bienvenido, bienvenidos a los amigos de México, bienvenida a Sundus desde Madrid, España, Paloma Hernández de Ciudad Real España, bienvenida a Gisela desde Buenos Aires, bienvenidos todos los amigos porteños, buenas noches a Gabriel, Paloma Hernández, Verónica Uribe desde Michoacán, México, gracias por contactaros, buenas noches a las personas que os conectáis desde Colombia, vemos aquí bastantes seguidores en el Uruguay, Sandra Merialdo, buenas noches, bienvenida, bienvenido Juan Alberto, Rosa Cardoso, también desde Argentina, a todos nuestros seguidores de los Estados Unidos de América, bienvenidos a todos, gracias por conectaros, bienvenidos los que os conectáis desde Panamá, desde Costa Rica, desde Canarias, España, bienvenida, más euforia, desde Tenerife, España, nuestro querido seguidor Enrique Arrojo Martín, buenas noches desde Madrid, nuestro guerrero hawaiano desde León, buenas noches, buenas noches nuestro miembro destacado Amalia Maza, buenas noches a Juan Ramón Navarro desde los Pirineos, todas las noches de la psicología desde bien alto, desde bien alto en los Pirineos, nos contacta, bienvenido. Bueno, hoy y esta noche tenemos un tema que puede ser crítico y decisivo para muchas personas que estáis pasando situaciones de desconcierto y muy especialmente por uno de los problemas más habituales y típicos que significa la incertidumbre, la incertidumbre que en las relaciones tóxicas significa no saber si uno está en una relación que quizás debiera cortar, quizás no debiera permanecer en ella o quizás tendría que apostar por seguir, por mantenerla, por luchar, por buscar los medios de sanar y de restaurar una relación que puede tener futuro. Un porcentaje altísimo de las consultas que recibimos en nuestro instituto es de personas que se dirigen a nosotros ante la incertidumbre de no saber si realmente tienen una relación tóxica, una relación con un psicópata, con una psicópata, con alguien que debieran cortar precisamente por no querer seguir o no poder seguir en un ámbito tóxico de una relación dolorosa que no tiene recuperación ni recuperabilidad. Pero claro, todas las personas que sufren el mal llamado denominado amor cero al que vamos a referirnos esta noche, soléis estar en un problema típicamente propio de este amor cero como es la disonancia cognitiva. Una reacción psicológica ante el maltrato que hemos tocado ya muchas veces en este canal y que significa el no saber a qué atenerse, el no saber realmente si uno puede fiarse de lo que ve, de lo que percibe o de las sensaciones que proyectan estos personajes tan manipuladores que denominamos psicópatas integrados y que siempre logran encandilar, engatusar, enchufar de nuevo a la víctima a otro periodo importante de tiempo por el cual pues se va a perpetuar y se va a permanecer ese daño, ese sufrimiento que causan típicamente a las víctimas. Este problema de la disonancia cognitiva es típico y lleva a que muchas personas permanezcan en esa duda, en esa incertidumbre durante muchísimo tiempo y no tomen la decisión correcta que sería una vez con un criterio por supuesto y un discernimiento adecuado, una vez conocida y determinada esta diagnosis, este proceso de discernimiento ya adecuadamente establecido, pues cortar con la relación y ponerse a buen recaudo de estos personajes tóxicos. No toda ruptura, no todo mal de amores, no todo problema de pareja puede atribuirse a que al otro lado hay un psicópata o una psicópata, hay que decir esto inmediatamente. Los problemas maritales, matrimoniales, los problemas de pareja son típicos y habituales y yo he dedicado muchísima parte de mi investigación y algunos de mis libros a explicar el entrampamiento amoroso, los problemas habituales que pueden existir y ciertamente no todo es atribuible a una relación tóxica con un psicópata o una psicópata. Hay personas que enseguida se van al extremo y por tanto es muy peligroso dejarse llevar por sensaciones inmediatas sin realizar un adecuado discernimiento de si realmente podemos estar ante una de estas personalidades muy peligrosas, por cierto, que son psicópatas o simplemente estamos ante un problema de relación que puede tener solución o que podría tener salida. Para eso esta noche vamos a dedicar estas aproximadamente dos horas a intentar arrojar luz sobre este aspecto de las típicas conductas que ocurren y que se producen dentro de una relación que denominamos psicopática o amor cero y que debéis tener a la vista a la hora de ir más allá de sensaciones o sentimientos o apegos y agarraros a lo que siempre es fundamental tratándose de psicópatas que es ir a los hechos. Ir a los hechos y hacer caso omiso a declaraciones, hacer caso omiso a percepciones que pueden estar sesgadas y que pueden tener siempre la gran, la enorme capacidad de manipulación que los psicópatas tienen detrás de esas sensaciones o percepciones distorsionadas. Y por eso muy importante es mantener esa guía que tantas veces hemos dado ya en este canal de Por sus obras los conoceréis. Esta frase evangélica que es siempre la piedra de toque con la que hay que acrisolar cualquier relación con cualquier persona, psicópata o no, pero muy especialmente a la que hay que agarrarse a la hora de intentar hacer pie, a la hora de intentar directamente poder aprender y poder determinar qué es lo que está ocurriendo y qué tipo de personaje tenemos delante en realidad. Más allá, como digo, de sensaciones, de percepciones distorsionadas, de propagandas, de capacidad de encantamiento, seducción y enamoramiento que obviamente estos personajes tienen en abundancia. Esta noche vamos a intentar dar las 39 características que hemos investigado en los últimos años que suelen ser típicamente o son propias de una relación de amor cero y que cada uno de vosotros tiene que intentar discernir a través de ellas si realmente puede estar o puede no estar en una de estas relaciones característicamente propias de psicópatas integrados, de narcisistas malignos, de personas muy peligrosas por el sufrimiento que pueden producir en una relación de pareja. Bien, quiero dar las gracias y saludar a Enrique Muse que me acompaña esta noche del Instituto Iñaki Piñuel para moderar también las preguntas que vayáis formulando y poder intentar atender todas ellas y como siempre, como casi siempre en estos directos, voy a intentar hacer primero una exposición que va a ser relativamente en torno a unas 45-50 minutos y después vamos a dar paso a las preguntas que vayáis formulando intentando centrarlo en el tema de hoy, como es el tema de las señales, los signos, los síntomas que nos permiten determinar si estamos ante una relación tóxica o una amor cero. Quizás la característica más común que soléis declarar en nuestras consultas cuando enfocamos los casos de amor cero es que la víctima de una manera recurrente expresa aquello de siempre está como si tuviera la sensación de precariedad, de inseguridad, como la sensación de estar siempre con la lengua afuera. Esta sensación es como la máxima de siempre estar con la sensación de estar colgado y de temer sentir aquello de no poder confiar, no poder garantizar, no poder asegurar la presencia no física sino emocional a tu lado de esa pareja que, vamos a decir, está o tiene esas características que denominamos del amor cero. La víctima se siente tirada, se siente emocionalmente abandonada, pero incluso a pesar de ese abandono y de esa sensación de estar tirada, de estar con la lengua afuera, quiere o desea ser querida por la otra parte. A pesar de que esa parte, la parte victimaria, abusa, manipula, se la juega a la víctima, se sorprende, está siempre perdonando, excusando, mirando a otro lado cosas que deberían hace tiempo haber significado la ruptura o desde luego poner límites. Ante esas peores y más traicioneras acusaciones, actuaciones que hacen los psicópatas en las relaciones de pareja, la víctima tiende a mirar a otro lado, a excusar, a trivializar y banalizar. Y, por tanto, la primera característica es la de expresar eso de sentirse colgado, sentirse tirado. La víctima se siente como en una competición con otras personas, como en competición por su atención, por su cariño, por su compañía. Y al otro lado hay alguien que, bueno, pues te hace ver que es capaz de pasar a otra cosa sin hacerse el mínimo problema. Y la víctima se siempre, siempre exhausta emocionalmente como si tuviera la lengua fuera. Esta es la expresión de estar o mantenerse siempre en esa precariedad relacional. Otra característica del amor cero es, sobre todo en las primeras fases, describiremos como, ya lo hemos hecho en otros vídeos de este canal, las relaciones con psicópatas integrados y personalidades psicopáticas en general, tienen como dos fases muy señaladas. La primera de ellas es la fase de seducción y encantamiento, que es la que utilizan, en la que utilizan todas sus capacidades de encantamiento y seducción para atraer primero, seducir después y, finalmente, enganchar afectiva y emocionalmente a la víctima. Para dar lugar, a partir de un determinado momento en la relación de pareja, a una segunda fase, que es en la que se manifiesta verdaderamente quién hay detrás de esa máscara de seducción y, en esa fase, denominada así de denigración o denostación, es en la que el psicópata te deja caer y te va, de alguna manera, a mostrar su verdadera cara y empezar las conductas verdaderamente peligrosas y tóxicas porque significan abuso, maltrato, comparaciones, triangulación. Vamos a verlo hoy en detalle. Pero en esa primera fase, en la fase de seducción, en la fase de encantamiento, utilizan una técnica que incluye el sexo instrumental como una de las características más típicas en esa relación de pareja. Utilizan desde el principio el sexo como un instrumento de control y eso lo hacen a base de inundar de experiencias muy recurrentes, muy continuadas, muy intensas, aparentemente intensas, vamos a ver que no hay tal, que inducen a una especie de trance sexual a la víctima, dándole constantemente sesiones de sexo intenso y repetido. Después de haber seducido a la víctima y tras esa intensidad sexual y en esa fase más bien de denostación o denigración, toda esa atención, dedicación, interés sexual decae y va a comenzar, todo lo contrario, a realizar comentarios hirientes, despectivos de tipo sexual, acusaciones, incluso acusaciones que tienen que ver con el aspecto físico o con el carácter excesivamente dependiente o demandante de la víctima que ha sido primeramente enganchada. En esa primera fase también es otra de las características que se pueden identificar en las relaciones de amor cero. Vemos como hay un bombardeo de amor, una intensa relación basada en constantes llamadas, constantes atenciones, regalos, veladas, envío de mensajes, de poemas, de cartas, de todo tipo de atención que hacen que la víctima tenga la sensación de jamás haber tenido ninguna relación parecida. En ese bombardeo amoroso se incluyen todo tipo de halagos, alabanzas, piropos, mensajes de amor. Los psicópatas, siempre faltos de creatividad, suelen copiar y pegar cosas que no son propias, poesías, mensajes, frases que parecen inteligentes. Todo ello le lleva a la víctima a creer que su amor, su dedicación, su interés por ella es verdadero y sincero. Y eso le lleva a la víctima a bajar la guardia y a confiar en el personaje. Otra característica es que los psicópatas integrados muy rápidamente se introducen en tu esfera social, familiar, en tu círculo social. No tardan en introducirse en ese círculo de un modo sinuoso, de un modo sibilino y muy hábil y enseguida se hacen amigos de tus amistades, de tus familiades, entran en tus redes sociales haciéndose rápidamente un hueco y dotándose de una imagen impecable que van a garantizar a base de decir a cada uno lo que quiere oír, a base de dar a cada uno la medicina que requiere. Es decir, todas las personas a tu alrededor van a felicitarte muy rápidamente de esa persona tan agradable, tan simpática, tan maja, tan seductora, tan encantadora que te ha tocado como pareja. Esa introducción en tu vida, en tu familia y en tu círculo social es muy rápida y se fuerzan las etapas a unos extremos que llegan a sorprender. Para los psicópatas todo va muy rápido y en las relaciones de pareja, a pesar de que los seres humanos sabemos que apegarse a otro ser humano puede llegar a ser muy peligroso, por doloroso, para ellos carentes de ese miedo, de esa emoción de prevención o de ansiedad por el futuro, para ellos lo importante es obtener lo que quieren cuanto antes y por eso queman todas las etapas, se introducen muy rápidamente en tu círculo y es muy rápidamente también la propuesta de irse a vivir juntos cuando se inicia esa relación de pareja. Muy rápidamente se mete en tu casa, te propone ir a vivir juntos, se muda de facto muchas veces sin haber consensuado en la mayoría de las ocasiones esa mudanza y utiliza algo que los psicópatas son especialistas en utilizar, que es la técnica de los hechos consumados. Los hechos consumados, hacer las cosas sin preguntar, sin avisar, imponiéndolas prácticamente y da inicio a esa, digamos, característica propia de los psicópatas que es su estilo de vida parasitario. Van a convertirse en parásitos en la relación a nivel económico, financiero, emocional, sexual, a todos los niveles. Otra característica de esa fase inicial, esa experiencia inicial que soléis tener las víctimas que estáis o habéis estado en relaciones con psicópatas, es el proceso que yo he denominado de almagemelización. De repente, te nombra su almagemela, su media naranja, en esa fase inicial de seducción en la que idealizadamente proyecta todo tipo de estrategias de manipulación para que caigas enamorada, seducida, completamente obnubilada por su capacidad de encanto. En esa estrategia, por alguna extraña razón, a la víctima no le saltan las alarmas. Y quiere creer en la sinceridad, quiere creer en la verdad que pueda haber detrás de ese o de esa psicópata. En este proceso de almagemelización, es muy importante la técnica típicamente psicopática de copiar tus características y clonárselas, poniéndoselas como máscara. Eso da lugar a una percepción muy sincera y muy real de la víctima de que se encuentra ante otro ser humano prácticamente igual que ella. La víctima cree estar ante una persona tan idéntica, tan exactamente igual, que no puede sino ser esa famosa alma gemela que describen tantos y tantos relatos románticos, amorosos, de todo tipo, abundando en el peligro, obviamente, que significa creer en estas mitologías para tantas y tantas víctimas. Muchas personas quieren creer que en algún lugar del mundo, del planeta, existe esa persona que es exactamente igual que ellas y se encuentran con que de vez en cuando va a aparecer alguien que parece exactamente igual y esa identidad, prácticamente esa copia, ese calco exacto de la persona que es la víctima es la característica más notoria y más psicopática que denominamos la mimetización o el camaleonismo o la capacidad de observar y de copiar las características que tienen los psicópatas de sus víctimas haciéndolas creer que se encuentran ante un espejo, ante un alter ego, ante un otro yo, ante su alma gemela. Ya me habéis escuchado decir, medio en broma, en este canal, en otras emisiones en directo, que la psicología reconoce la existencia de las almas gemelas solamente que las denominamos psicópatas. Estos psicópatas integrados son formidables a la hora de simular ser tu otra mitad, simular ser un otro yo por la capacidad enorme que tienen de observar atentamente a la víctima y copiar sus características colocándoselas, dando pie a esta percepción de encontrarse ante el alma gemela. La persona, por tanto, que se declara el amor de tu vida, tu soulmate, tu alma gemela, es la persona que detrás de ella vas a descubrir más tarde no había tal, sino que estaba haciendo o estaba recurriendo a su enorme capacidad de manipular y de seducir a través de su gran capacidad de copiar, de mimetizar sentí. En el amor cero una característica permanente son las comparaciones. En la fase inicial de seducción la comparación va dirigida a idealizarte o a proyectar una idealización comparándote con todas las demás personas te va a colocar en un pedestal para alabarte, para alagar tu ego, te va a explicar lo importante que eres, lo increíblemente especial, lo buena persona, lo estupenda, que eres en comparación a todas las demás personas, incluso a todas las demás parejas que ha podido tener y en la segunda fase cuando se le cae la máscara en la fase de devaluación, denigración, esas comparaciones van a significar la burla, los ataques, las comparaciones humillantes para herirte del modo más cruel e impredecible. El psicópata en esa segunda fase utiliza la comparación para despreciarte sin ninguna conmiseración. Otra característica que vais a encontrar en las relaciones de amor cero es la mentira sistemática y compulsiva que practican estos sujetos. El psicópata integrado es un experto en el arte de mentir y siempre sorprende a las víctimas la pasmosa capacidad y facilidad con la que mienten e inventan nuevas mentiras para tapar las primeras cuando son descubiertos. prácticamente utiliza mentiras para todo, pretextos falsos para encubrir sus verdaderas intenciones y sobre todo tiene una gran capacidad de improvisar sobre la marcha nuevas mentiras que son de tamaño superior a las iniciales y que inducen a ese efecto que ya hemos comentado en las víctimas de generar una enorme disonancia cognitiva. Tan grande es la mentira que la persona que la recibe no puede creer que sea mentira y por tanto cuanto mayor es la mentira mayor es la disonancia cognitiva que genera en la víctima y cuanto mayor es la mentira mayor va a ser la nueva mentira que va a inventar para tapar la primera y por eso te desconcierta no solamente que mienta con tal facilidad sino que ante la pillada ante la mentira que es pillada es capaz de inventar una nueva mentira para tapar la primera y lo que sorprende en los psicópatas puesto que todos los seres humanos mienten mentimos pero los psicópatas lo hacen con una verdadera maestría y sobre todo con una capacidad de no tremorar de no pestañear diríamos de no manifestar ninguna emoción ninguna culpabilidad a la hora de hacerlo quien miente generalmente siente un remordimiento interno siente un malestar emocional que puede observarse en pequeños microgestos si estáis atentos a la comunicación no verbal esto la psicología y la kinesiología explica perfectamente cuáles son esos signos o esos gestos que permiten identificar las mentiras pero en los psicópatas no se producen estos microgestos porque carecen del malestar interno que los seres humanos normales tenemos y por tanto no emiten esas señales generando en la víctima una sensación de veracidad de honradez de honestidad cuando mienten lo hacen mirando a los ojos sin hacerse ningún problema sin pestañear sin tener el más mínimo problema emocional y esto desconcierta y desarbola toda capacidad crítica de la víctima que suele quedar inmersa en una enorme disonancia cognitiva otra característica que vais a encontrar en las relaciones de amor cero es como en la relación los psicópatas se aburren enseguida de todo el aburrimiento fácil el tedio existencial ese vacío que experimentan los psicópatas es una característica constante y no va a tardar en manifestarse también en la relación de pareja como carecen de emociones nada les desconcierta no sienten ansiedad no sienten miedo no sienten temor al riesgo y por eso no duran mucho en nada ni en sus trabajos ni en sus dedicaciones ni en sus aficiones y por supuesto tampoco en esa atención especial que van a prodigar a la víctima intentando desde el inicio engancharla seducirla al principio eso puede durar un tiempo pero no va a tardar la víctima en descubrir cómo se aburren y por tanto en ese aburrimiento van a aparecer problemas secundarios problemas de otras personas otras relaciones mentiras traiciones infidelidades triangulación como vamos a ver como se aburren mucho y sienten este tedio y este vacío existencial suelen intentar ensayar conductas que les permitan sustitutos o sucedáneos de emociones como pueden ser ciertas adicciones a sustancias al alcohol o a ciertas prácticas de riesgo o deportes de riesgo que les generen algo parecido a las emociones como pueden ser esos chutes de adrenalina que buscan sistemáticamente engancharse a ellos porque sienten en lo profundo ese vacío existencial y ese aburrimiento llegada a la fase de devaluación y denigración se le da la vuelta a la tortilla y todo lo que era atención comparaciones positivas se convierte en una sistemática relación de humillación de crítica de hipercrítica se mete contigo por tu forma de ser tu forma de hablar tu forma de moverte tu aspecto físico hace mofa de tus gustos de tus opiniones de tus ideas políticas más sutilmente o más descaradamente dependiendo del momento va a manifestar un desprecio por la persona que eres por tu inteligencia por tu personalidad por tus costumbres por tus logros profesionales no olvidéis que el psicópata como narcisista maligno o extremo siente inmensa envidia de todo lo que pueda ser positivo en una persona normal incluido las cosas más estupendas y magníficas incluidos también los logros profesionales incluida la propia felicidad de la víctima que es un motivo sistemático de envidia para todo narcisista y que suele desencadenar las iras del infierno cuando muestras esa felicidad ese bienestar esa integración esa positividad que es algo que no pueden resistir ni psicópatas ni narcisistas en esa fase te mira con desdén con miseración con actitud condescendiente perdona vidas denigrando todo lo que eres y a partir de esa fase de denigración todo lo que haces todo lo que eres es objeto sistemático de una demolición controlada y por eso todo lo que has hecho hasta ahora todo lo que valías todo lo estupendo que eras ya no vale para nada y ya no tiene valor alguno para él o para ella en esa fase aparecen las conductas quizás más dolorosas que los psicópatas producen que es la conducta de coqueteo y triangulación la tortura por triangulación es característica esencial de psicópatas y de personalidades narcisistas significa utilizar a una tercera persona para inducir celos inseguridad malestar y competitividad en la víctima que se siente de repente desplazada se siente en competición con otra persona que puede ser real o puede ser ficticia no olvidemos que todo esto es un juego psicológico que las personalidades psicopáticas utilizan para manipular a los demás en ese juego psicológico de triangulación hacen aparecer a veces antiguas parejas que pueden estar ahí o pueden ser inventos o pueden hacer aparecer nuevos candidatos terceras personas que pueden dicen estar interesados en él o en ella y que se convierte en una tortura en un cebo que estos psicópatas integrados practican lamentablemente con un enorme éxito porque la víctima desconociendo de qué se trata esta estrategia de triangulación suele entrar en esa competición y suele aumentar su deseo y su apego por ese psicópata integrado el modo de triangular puede llevar a utilizar a exparejas antiguos novios o novias examantes chats por internet intercambios con en las redes sociales y por tanto la triangulación se convierte en el motivo básico por el que los psicópatas cuando puedan olfatear que el interés de la víctima va decayendo van a generar y van a perpetrar esta estrategia no sólo para mantener sino para aumentar exponencialmente el deseo de la víctima utilizando una de las leyes miméticas que ya he explicado en este canal en otras ocasiones que significa que el tercero en competición cuando hay obstáculos cuando hay rivales cuando hay esa posible competitividad de una tercera persona eso produce mágicamente el aumento del deseo y esa estrategia de coqueteo triangulación tortura por triangulación surte un efecto demoledor por supuesto el psicópata se hace loco no quiere saber nada alega inocencia acusa a la víctima de ser hipersensible de ser celotípica de estar loca de estar paranoica de tener una irracional posesividad y se reclama de una especie de libertad o espíritu libre que es irrenunciable por supuesto alegando que no se hace cargo de emociones que reclama o alega inocencia o ser inocente de su creación el psicópata produce el efecto de ponerle los dientes largos a la víctima mediante esta triangulación pero luego no se hace cargo y acusa a esta a la víctima de tener un problema psicológico emocional le recomienda muy generosamente que asista algún profesional que la trate algún psicólogo y desgraciadamente aquí es donde muchos profesionales que ignoran completamente cómo funcionan estas estrategias psicopáticas entran en la trampa de evaluar a la víctima que está siendo triangulada que está siendo objeto de una estrategia de seducción y manipulación deliberada por un personaje que hay que denominar psicópata integrado y que generalmente se ignora la existencia de él de ese personaje y por tanto ese tratamiento psicológico de la víctima por celotipia por posesividad por excesiva dependencia emocional es un completo error y significa una revictimización para la víctima muchos profesionales que no entienden de estos problemas y que no han leído jamás nada que tenga que ver con psicópatas integrados y sus estrategias caen en la trampa de evaluar a la víctima como si tuvieran delante el problema cuando lo que tienen delante es el efecto del problema que causan los psicópatas con estas estrategias de triangulación y coqueteo otra de las características habituales del amor cero es que ante esas estrategias de triangulación de coqueteo de colocar rivales aparece en la víctima un comportamiento que la deja desasosegada y que le deja muy preocupada es que como se va a convertir en una especie de espía las 24 horas del día para monitorizar intentar controlar intentar saber por donde se mueve ese psicópata integrado que está manifestando esas conductas de triangulación de inducción de inseguridad de celos etc la víctima experimenta algo que nunca le había ocurrido en otras relaciones y que es típicamente característico del amor cero la necesidad de saberlo todo y de para eso espiar a la pareja psicópata tienes la sensación de que nunca puedes saber donde estás en tu relación con un psicópata y esa inseguridad te lleva desgraciadamente al espionaje al control a la monitorización a la desconfianza obviamente esa desconfianza tiene un motivo real no es imaginario esa desconfianza está inducida por una estrategia que ya he explicado anteriormente de triangulación y de incluir terceras personas dentro de la relación para intentar generar esa inseguridad por eso las víctimas que generalmente no han practicado estas conductas de monitorización ni de espionaje nunca antes se sorprenden rebuscando papeles diarios escritos mirando en las redes sociales intentando explicar cosas que sospechan están ocurriendo y que han sido inducidas por la estrategia del psicópata cuantas más cosas encuentra la víctima más confirma su necesidad de seguir espiando a alguien que se presenta como un ser escasamente dotado de fiabilidad alguna y por tanto descubres que esa escasa fiabilidad del psicópata requiere más monitorización y se refuerza esa compulsión por espiar cada vez más esto humilla y avergüenza mucho a las víctimas que creen que porque se han convertido en espías en controladoras en rebuscadoras de todo dato y de todo indicio de por dónde puede estar son personas celosas posesivas se sienten culpables e incluso creen que acaso ellas puedan ser las psicópatas la víctima de un psicópata típicamente tiende a creer que pueda ser ella la psicópata debido a esa proyección de características que tan hábilmente realizan los psicópatas otra de las estrategias y características de una relación de amor cero es la capacidad enorme de traicionar de transicionar de engañar en el sentido más literal a las parejas con las que tal las relaciones y esto de la transición la infidelidad significa como transicionan o encabalgan relaciones unas con otras ese es el modo preferido de un psicópata integrado de pasar de una relación a otra nunca terminar una y empezar otra sino encabalgar esas relaciones poniendo un pie en la siguiente piedra antes de pasar a otra situación a otra relación antes de terminar la relación con la víctima ya tiene a una nueva víctima a la que ya ha preparado ya tiene a la que va a sustituir y que en la mayoría de las relaciones ese encabalgamiento significa literalmente un periodo de transición de infidelidad de traición con el que la víctima pues va a tener que descubrir ya había una persona mucho antes de que esa relación se terminara lamentablemente los psicópatas solapan unas relaciones con otras sin hacerse el más mínimo problema intentan obviamente no ser descubiertos pero incluso cuando son descubiertos esto produce el mismo efecto que la triangulación es decir el aumento del deseo por parte de la víctima incluso a pesar de haber descubierto esa infidelidad desgraciadamente la mente humana que funciona por leyes miméticas que ya he explicado en otros vídeos en lugar de establecer límites y terminar con una relación que obviamente no va a ningún sitio una vez que se han producido traiciones infidelidades lo que hace es reforzar su deseo y aumenta por tanto la probabilidad de apegarse al perpetrador convirtiendo la relación de amor ser una verdadera tortura en la que el psicópata seguro de sí mismo seguro de esa capacidad de producir los celos el deseo mimético el aumento del deseo en la víctima es capaz de exhibir incluso abiertamente esa relación con otra persona en paralelo y de combinar y no es infrecuente que los psicópatas tengan tres tengan cuatro tengan cinco víctimas simultáneas a las que incluso informan deliberadamente de las demás parejas simultáneas que tienen este tipo de encabalgamiento relacional produce un efecto mimético y lamentablemente aumenta la competitividad de las víctimas por el mismo sujeto que siempre triunfa en este caso debido a una estrategia de manipulación es justo decir que la estrategia correcta de la víctima de estas infidelidades y tradiciones es cortar una vez que las conoce y no dar ninguna segunda oportunidad al psicópata provocando produciendo más bien el contacto cero en su vida y limitando a ninguno el contacto y la posibilidad de que vuelva a entrar en su vida la persona que le ha hecho esa traición que le ha traicionado de esa manera otra característica de los psicópatas es su enorme capacidad de teatralización y dramatización esto despista a muchas personas cuando yo explico en mis libros o en los vídeos en directo que hacemos como los psicópatas no tienen emociones quedan un poco desconcertadas porque han visto muchísimas veces escenas teatrales donde simulan grandes emociones con grandes aspavientos y grandes declaraciones hasta lágrimas que lloran aparentemente y obviamente esta capacidad de teatralización despista y desconcierta mucho a las víctimas cuando un psicópata llora siempre es mentira su conmoción es simulada sus lágrimas son de cocodrilo y cuando declaran su amor o dicen que se arrepienten o que lo sienten pretendiendo pena lástima sus palabras si os fijáis parecen mecánicas desarticuladas desconectadas un poco robóticas porque no hay la emoción dentro no contienen la emoción típica y habitual que cabe esperar en una persona normal si os fijáis un poco más en su comunicación no verbal y os fijáis en su mirada veréis como no sienten nada en el fondo de su alma ninguna pena ninguna lástima ningún arrepentimiento y que por supuesto con el tiempo vais a comprobar que no hay ninguna capacidad de enmienda solamente aplican una fría estrategia para manipular y abusar emocionalmente a la víctima haciéndole creer que esas emociones son verídicas para dar pena producir lástima y pedir a la víctima que haga a la vista agordante sus mentiras sus traiciones sus infidelidades su triangulación y por tanto que vuelva a abrirle la puerta para que entre a depredar el alma de la víctima todo todo esta toda esta representación teatral es una pura tramoya un puro fake un puritito camelo detrás de esa actuación no hay nada más que un actor o una actriz mediocre incluso porque carecen de la emocionalidad que les pudiera dar una verdadera y buena representación otra característica típica de los psicópatas es en la fase de denigración cuando ya se les cae la careta lamentablemente solamente la víctima ve al monstruo que hay detrás y soléis encontraros con la experiencia de intentar acreditar vuestra situación explicársela a otras personas a vuestros amigos a vuestros hijos a vuestros familiares y con una gran una enorme incomprensión alrededor porque solamente la víctima ve detrás de la máscara el monstruo que hay detrás todos los demás consideran al psicópata integrado una persona maravillosa y esto obviamente también genera una enorme disonancia cognitiva en la víctima que llega a dudar de sí misma si todo el mundo lo ve como un ser maravilloso ¿quién soy yo para dudar? ¿acaso no tienen razón las mayorías? ¿acaso la percepción social común tan estupenda tan magnífica que tiene este personaje no debería ser la que me convenza de que por fin es esa buena persona que dice ser? tal cosa a lo largo de tu relación vas a percibir que es sistemática se encargan de ir comprando por promesa por seducción por encantamiento por esa enorme capacidad superficial que tienen de encantar a los demás vas a comprobar que esos todos los demás a tu alrededor siguen encandilados obnubilados y es muy difícil hacerles llegar tu versión de los hechos por eso entre las estrategias de salida que comentábamos hace pocas semanas en uno de los directos suelo recomendaros que no dediquéis vuestra vida a convencer a todos los demás que tenéis alrededor de vuestra realidad sino que intentéis dar prioridad a vuestra recuperación y no tanto a que todo el mundo se dé cuenta de quién es verdaderamente el psicópata integrado más allá de su máscara otra característica sistemática de vuestra relación cuando estáis con un psicópata integrado es la sistemática desestabilización emocional que produce la relación en la víctima y que es utilizada después por el propio psicópata integrado para acusar a la víctima de su propia desestabilización emocional dicho de otra manera el psicópata el psicópata te va a acusar de experimentar emociones tóxicas dolorosas que él mismo se ha encargado de provocar en ti mediante su conducta poco fiable y traicionera si te acusa de ser celoso de ser posesivo después de flirtear o de triangular con una tercera persona o después de una pillada o de una traición en un flagrante en una flagrante pillada entre comillas esa experiencia emocional que tú haces obviamente se debe a un comportamiento previo se debe a una expectativa legítima de reciprocidad de lealtad de sinceridad de honestidad de vida y que al haber sido violada pues produce elementos tóxicos un daño emocional un daño postraumático pero el psicópata se encarga de reinterpretar ese daño que ha provocado en ti como una especie de dependencia de cuelgue emocional que tú tienes y con esas falsas acusaciones que son reiteradas pueden llegar a convencer a la víctima de esa versión y esta típicamente va a empezar a dudar de su equilibrio psicológico va a empezar a pensar que necesita ayuda psicológica que necesita psicoterapia en esa fase que ya es la fase de devaluación y denigración la víctima lamentablemente es acusada sistemáticamente del efecto que causa en sus emociones el comportamiento depredador de ese psicópata integrado otra característica típica del amor cero es experimentar en el otro lado una empatía cero el amor cero tiene al otro lado un personaje absolutamente incapaz de empatía que no es capaz de ponerse en tu lugar que no es capaz de entender cómo te sientes que obviamente no quiere saber nada de responsabilizarse de las emociones que crea esa conducta en ti que a pesar de que intentes hacerle ver el daño emocional que está causando en ti no vas a lograr nunca eso no se va a responsabilizar nunca de nada no va a ser dócil a reconocer ni siquiera en los peores momentos y ante las peores pilladas su responsabilidad en la génesis de este daño emocional que te está erosionando no se siente responsable de esas emociones y por tanto no solamente hay una una experiencia de maltrato de abuso emocional sino que al otro lado hay una persona que no acepta la responsabilidad por ese maltrato por ese abuso hasta los maltratadores físicos en ciertos momentos pueden llegar a reconocer que ese maltrato físico es real el problema con los psicópatas es que ante la víctima no van a reconocerse nunca autores de ese daño y en segundo término van a imputar a la víctima el ser causante de su propio daño emocional el montárselo en su cabeza el ser dependiente el estar colgada el ser posesiva es decir proyectan sobre la víctima el propio daño que están produciendo yéndose de rositas incapaces de experimentar ningún tipo de empatía un convidado de piedra habitual en las relaciones de amor cero son los ex fantasmas las ex parejas fantasmas que son utilizadas como habituales terceros puntos para ese tripo de que requieren los psicópatas integrados para realizar su triangulación la víctima se encuentra periódicamente hablando de las parejas anteriores que tenía el psicópata integrado la víctima termina conociendo todo de sus relaciones pasadas a través por supuesto de una versión que siempre es interesada y siempre es falsa pues distorsionada y por tanto las ex parejas del psicópata integrado se convierten en fantasmas que rondan permanentemente en torno a la propia relación ocupando buena parte del tiempo y de las conversaciones y esto obviamente es una forma más de introducir inseguridad precariedad y de aumentar y de poner en esa experiencia de estar con la lengua fuera a la víctima las víctimas del amor cero nos cuentan una y otra vez la incapacidad que tienen de hacerle razonar moralmente al psicópata integrado sorprende tener que explicar constantemente conceptos morales básicos como pueden ser la sinceridad la honestidad la lealtad la confianza la fidelidad el respeto mutuo o el asumir las consecuencias de los propios actos cualquier persona normal un niño de 7 años es capaz de distinguir lo que está bien y lo que está mal y por tanto detectar lo que hace sufrir a una persona y abstenerse de hacerlo desconcierta a las víctimas esa incapacidad para el bien de los psicópatas esa falta de valoración moral y ética que brilla por su ausencia en toda la relación y que en temas básicos de moral básica de un niño de 7 años los psicópatas integrados suspenden reiteradamente la asignatura otra característica del amor cero es la reciprocidad negativa no hay nada positivo que os devuelvan los psicópatas generalmente en una relación de pareja que se basa en el intercambio en el dar y expresar amor y recibir también y aceptar ese amor en esa mutualidad o reciprocidad el psicópata es incapaz de devolver nada positivo exceptuando esa fase inicial de bombardeo amoroso y de seducción donde si invierten tiempo recursos dinero atención y dedicación solamente para enganchar a la víctima a partir del momento en que se les cae la máscara no vais a obtener nada jamás aceptan cometer errores olvida deliberadamente estos errores que cometen son incapaces de pedir disculpas de pedir perdón todos sus actos se justifican porque los hacen y punto e incluso la experiencia puede ser hasta cómica perdonan a las víctimas por errores y actuaciones que pertenecen a su propia responsabilidad es decir te perdona la vida por las cosas que el psicópata integrado ha hecho otra experiencia del amor cero es que de repente le aburres todo en ti es un rollo en esa fase de evaluación ya no le interesas y la víctima no entiende como de repente y sin venir a cuentos sin que haya pasado nada ha pasado de una enorme atención de un bombardeo amoroso de una dedicación de una expresividad formidable de amor y de atenciones a ignorarte a pasar de ti a ningunearte de repente la víctima se ha vuelto invisible ya es irrelevante no le interesas y eres un fastidio y le aburres la víctima lamentablemente en lugar de identificar esto como un comportamiento tóxico se esfuerza por mejorar se esfuerza por no aburrir se esfuerza por interesar al psicópata integrado y esto es crash o error una estrategia que convierte la vida de la víctima en un infierno no solamente no identifica la causa en un enorme proceso de manipulación sino que se siente culpable por aburrir por no interesar por haberse huerto irrelevante para el psicópata integrado que ahora pues se aparta y le hace completamente invisible como buen narcisista los psicópatas buenos narcisistas los psicópatas integrados tienen siempre un doble rasero expectativas completamente desmedidas de ser adorados de ser respetados de bueno pues todo aquello que obviamente ellos no cumplen pero que no es recíproco con la víctima falta la reciprocidad básica en la fase de devaluación engaña miente traiciona y denigra pero a la víctima le exige todo lo contrario respeto intachabilidad y por eso la víctima tiene la sensación dolorosa de doble rasero esa famosa ley del embudo para mí lo ancho y para ti lo agudo por la cual el psicópata exige lo que es incapaz de dar a los demás y además lo exige culpabilizando a la víctima haciéndola responsable de no darle nunca nada nada es suficiente y de exigir siempre más y mejor sorprende en las relaciones de amor cero como los psicópatas se convierten a través de la máquina de disfrazarse esa capacidad mimética camaleónica capaces de convertirse socialmente en cualquier otro ser humano adapta su personalidad a cualquier tipo de audiencia y al observar ese comportamiento delante de los demás la víctima advierte que el psicópata posee una extraña capacidad camaleónica de adaptarse a todo lo que los demás quieren oír en cada ocasión y esto les hace muy peligrosos porque en esta estrategia van seduciendo y encantando y convirtiendo a todos los demás en adoradores en personas que están bajo el trance psicopático lo mismo que lo estuvo al principio en la fase de seducción la víctima otra característica típica de la experiencia del amor cero con un psicópata integrado es el fenómeno de las exparejas locas o emocionalmente inestables todas las exparejas de un psicópata integrado son personas que están locas que están inestables que están piradas alteradas o que son celosas o son bipolares es decir pintan a sus antiguas parejas como las personas inestables en las que la nueva víctima se está convirtiendo de un modo extraño no parece haber nadie normal en sus antiguas relaciones todos sus ex son personas que obviamente tenían una tara tenían una alteración mental emocional y que van a ser sistemáticamente descalificados todos esos ex van a pasar a ser una lista de personas alteradas que no son sino víctimas que sufrieron el mismo destino que ahora estás sufriendo tú como nueva víctima y por eso todo lo que hoy dicen de esas exparejas inestables locas demenciadas celosas celotípicas dependientes es lo que después determinada la relación contigo va a decir de ti tu futuro es o pasa por convertirte en una persona más de esa lista de expirados locos demenciados etcétera es así como te retratará y hablará de ti en el futuro incluidos si los tenéis en común a tus propios hijos y esto es un problema porque en esa estrategia ganan siempre debido a que la inestabilidad y el daño emocional que producen en las víctimas es bien real y no es difícil encontrar que efectivamente una persona que ha pasado por el amor cero víctima de la irritabilidad de la inseguridad de la ansiedad de sentimientos encontrados de reacciones de todo tipo de adicciones secundarias puede ser presentada ante los demás en el círculo social cercano como una persona efectivamente inestable que está mal que necesita ayuda es decir validar así el propio relato del psicópata integrado que se mantiene muy estable toda vez que como no tiene emociones no sufre ni padece ni tiene ningún tipo de ansiedad otra experiencia típica que las víctimas del amor cero relatan es como se dan cuenta que su psicópata se ha convertido en un experto en sus vulnerabilidades es un experto en tus puntos débiles para explotarlos a tu favor pero a diferencia de una verdadera pareja tu vulnerabilidad tus puntos débiles no le mueven a compasión sino al desprecio y al abuso depredador aprovechando esa vulnerabilidad conoce perfectamente cómo eres te ha observado a veces durante mucho tiempo previo a la relación y sabe muy bien cómo puede aprovecharse de ti obteniendo ventajas sobre tus flancos débiles para explotarlos oportunistamente en su beneficio toda esa vulnerabilidad personal y emocional va a ser utilizada para hacer profundizar a la víctima en su daño y jugar con los sueños las esperanzas las expectativas y por supuesto también con las antiguas heridas emocionales con los antiguos traumas que las víctimas suelen tener esa expertise en vulnerabilidad es la que lleva a que tantos niños perdidos que procedéis de familias disfuncionales hayáis sido vulnerables a los psicópatas hayáis sido vulnerables a la promesa de redención que es ese modo que tienen los psicópatas de presentarse como príncipe azul o princesa prometida para encajar perfectamente en lo que necesitas en lo que te faltó en las heridas más profundas de tu vida de tu infancia de tu procedencia de otras relaciones dolorosas anteriores y esa promesa de redención significa colocarse como llave que abre la caja de caudales y que por supuesto una vez que la abre la va a descerrajar el psicópata conociendo tu vulnerabilidad la aprovecha en el sentido más oportunista de abuso y explotación cuidado con esas personas que venís de una gran carga de trauma anteriormente cuidado con los que procedéis de familias disfuncionales porque no es extraño que esa vulnerabilidad haya sido olfateada y haya sido determinante de aproximación de uno o de varios psicópatas en vuestras vidas que entran precisamente como un caballo de troya en vuestra alma para depredarla la relación de amor cero se termina convirtiendo en una relación parasitaria donde el abuso emocional económico sexual y a todos los niveles es real al extremo que la característica nuclear es el abuso y la explotación en el amor cero no hay amor es un amor cero no hubo no hubo algo que se perdió como hemos explicado tantas veces sino que en el amor cero la relación inicial basada en la seducción alta emocionalidad junto a baja intencionalidad esa es la clave de toda estrategia de manipulación por la seducción en esa primera fase no hubo nada real hubo una estrategia hubo un cálculo hubo una forma de entrar en tu mente y de parasitarla por eso no hay nada que hayas perdido cuando descubras si es verdad que tienes una relación de amor cero no hay nada que tengas que extrañar porque no hubo nada desde el principio nada existió desde el principio y obviamente en esa fase de denigración existe menos el problema es que ya hemos explicado tantas veces en este canal como cuanto mayor es el abuso cuanto mayor es la traición la triangulación mayor es el apego al perpetrador que va a tener la víctima las advertencias de los demás que pueden conocer antes que la víctima que se trata de un psicópata integrado no suelen tener efecto porque las víctimas cuanto más tiempo pasan bajo este maltrato mayor disonancia cognitiva generan cuanto más trianguladas y abusadas por esa tortura por triangulación que practican los psicópatas más se intensifica el deseo por el perpetrador y el apego al perpetrador crece y todo lo que no cuadre con una imagen idealizada es sistemáticamente apartado de la percepción haciendo que la víctima no ve más que como si tuviera un tubito muy pequeño una pequeñísima realidad de lo real y por supuesto todo eso ese poco que ve es una idealización absolutamente irreal que le lleva a mantenerse en esa relación cuando debiera haber cortado hace tiempo y por eso los intentos desde fuera de advertir a un hijo a un hermano a un amigo a un compañero de trabajo de una relación con un psicópata integrado suelen ser intentos vanos y por eso el sufrimiento de las víctimas suele avanzar en el tiempo hasta que lamentablemente es ya muy tarde y los daños postraumáticos son avanzados aparecen cronificados y ya la persona que ha quedado completamente devastada o destruida es un problema de cómo abusan y el abuso en sí mismo el abuso psicopático produce el apego el aumento del apego al perpetrador no porque la víctima es idiota es estúpida ni es masoquista ni es complementaria sino que hay un círculo vicioso de victimización y aumento del apego al perpetrador más victimización más aumento del apego al perpetrador y por tanto un círculo que no termina nunca de salir la víctima de esa relación las víctimas generan un miedo a la última bronca en el amor cero las sensaciones como de estar caminando en un territorio pantanoso que en cualquier momento puede hundirse y la víctima siente que si hay una bronca puede ser la última y que por tanto van a intentar calmarse mirar a otro lado banalizar trivializar y tender a olvidar rápidamente los peores abusos esto es una característica hipertóxica el miedo a la última bronca el miedo a perder la relación se convierte en la relación con un psicópata en una patente de corso para los peores abusos y en una conducta de autorreprensión de autocontención de la víctima que ya ni siquiera hace frente que ya ni siquiera señala los peores abusos traiciones triangulaciones y por eso genera un patrón de impunidad de abuso que van cada vez a más y que tienen muy pocas prácticamente ninguna posibilidad de terminar si no es o bien porque la víctima no puede más y termina con la relación o porque el psicópata pasa a otra cosa a otra relación habiendo explotado y exprimido hasta la extenuación las capacidades y las energías de esa víctima por eso el pronóstico en cualquier caso es terrible si el psicópata pasa a otra cosa la víctima queda con la lengua fuera no solamente agotada y exhausta sino hipervinculada hipermimetizada hiperdañada por un apego formidable que ha aumentado con los años de abuso de ninguneo y además con un trastorno de estrés postraumático que es muy probable prácticamente al 95 99% otra característica del amor cero es como los psicópatas para horror de sus víctimas se alegran disfrutan de hacer daño por el rabío del ojo se les distingue una alegría de hacer daño una capacidad de disfrutar de los peores abusos algo que es sistemáticamente nuclear en los psicópatas y es diferencial de las personas normales las personas normales podemos hacer daño a los demás pero nos damos cuenta tenemos empatía genera malestar el dañar a otros culpabilidad malestar emocional y esas emociones contienen de alguna manera el seguir abusando perpetrando el mal para los demás en los psicópatas esto no funciona y más bien es al revés cuanto más sufre la víctima cuanto más expresa su dolor su angustia su sufrimiento mejor se lo pasan los psicópatas esta schadenfreude en alemán término que hemos tenido que rebuscar en esa lengua para intentar explicar esto esa alegría de dañar alegría regocijo por el sufrimiento ajeno es equivalente al horror de la víctima de ver que sus peores atrocidades sus peores abusos traiciones significan una alegría a la hora de ver el efecto que tienen en la víctima esos abusos por tanto excuso deciros a las víctimas que de nada sirve señalarle el daño que te está haciendo hacerle ver que está sufriendo mucho hacerle ver que su conducta te altera y te produce daño emocional porque precisamente eso es lo que excita el celo abusador de un psicópata y no hay ninguna posibilidad de recapacitar de cambiar o de que experimente ninguna empatía por el daño que está haciéndote otra característica habitual es cómo utilizan las armas que yo denomino de distracción masiva habéis oído las armas de destrucción masiva pues los psicópatas utilizan armas de distracción masiva yo las llamo así cuando son pillados en abusos en un flagrante renuncio en un comportamiento de infidelidad de traición ante la evidencia cuando les confrontas con hechos claros concretos reales cambian de tema utilizan la estrategia del calamar emborronan todo envuelven de palabras la situación desvían la atención sobre otros temas acusan a la víctima de ser causante de todo es decir resultan inasequibles a la verdad y a la realidad de los hechos da igual que intentes hacerle ver lo real lo verdadero lo acreditado de tus sufrimientos del daño que está produciendo en ti porque para los psicópatas esto es cosa de enorme es una enorme facilidad la que tienen de distraer cambiar de canal cambiar de tema darle la vuelta a la tortilla e incluso vamos a verlo después el golpe maestro que es colocarse como víctima de esa situación en esa estrategia del calamar de soltar tinta para emborronarlo todo para que no se vea nada claro de provocar emocionalmente a la víctima es decir de cambiar de tercio cambiar el clarín para poder distraer derivar la conversación o la atención sobre otras cosas cosas que lamentablemente suelen conseguir con su enorme desparpajo con su enorme labia su capacidad verbal que no es producto de una gran inteligencia sino el producto de una gran capacidad de liar y de emborronar y de distraer de la verdad a los demás otra característica es que todo gira alrededor de ellos son como agujeros negros psíquicos egoísmo y egocentrismo máximo tienes la sensación si eres víctima de un psicópata integrado de que no existes de que solamente existe tu psicópata solo existen sus deseos sus preocupaciones sus quejas y tus necesidades han desaparecido por completo los psicópatas esperan de sus víctimas que les lean la mente que resuelvan sus problemas que les den prioridad sobre todo lo demás en un enorme narcisismo y por supuesto pretenden que adivinen sus menores deseos y que acuda raudo a su satisfacción y gratificación inmediata con el tiempo la víctima queda amaestrada en esta capacidad de leer el pensamiento lo que desea el psicópata y por tanto son capaces de manipular muy habitualmente a la víctima sin que ella sea consciente de que está siendo manipulada para hacer lo que el psicópata quiere hacer dicho de otra manera la gran capacidad de manipulación de los psicópatas es conseguir siempre que los demás hagan lo que ellos quieren que hagan pero sin que tengan la sensación de haber sido movidos a distancia manipulados como títeres ese egocentrismo y esa egolatría puede significar un culto al ego con una necesidad imperiosa de atención de adoración de que le escuches tienden a buscar largas declaraciones como pequeños mítines pequeñas conferencias con las que van atontando y agotando la capacidad atencional de la víctima hemos dedicado algunos vídeos de este canal a explicar las estrategias de manipulación a través de los anclajes en PNL anclajes que explica la programación neurolingüística que son pequeñas no pequeñas formas de inducir pequeños trances hipnóticos pero que producen el efecto en la víctima deseado otra característica es la vampirización de tus emociones y de tu energía psíquica si eres víctima de un psicópata tienes la sensación que las películas de vampiros contienen algo real que tú estás viviendo en tu relación de amor cero ese vacío que experimentas seguramente se debe que tu energía ha sido completamente bombeada hacia afuera vampirizada y hay algo de real en esta en este progresivo vaciamiento que deja exhausta a la víctima y que le deja con la sensación de que ya no tiene nada que dar porque lleva años dándolo todo y más y que nunca es suficiente y nunca recibe nada y no hay reciprocidad y no hay al otro lado nada que vuelva y por tanto da la sensación a las víctimas que van siendo consumidas vaciadas y depletadas en esa experiencia de vaciamiento y de vampirización que tienen las víctimas es la culpabilidad que tienen muchas de ellas por ya no poder dar nada más por haber quedado vacías y sin energía ni siquiera para mantener la relación y es el momento en que los psicópatas suelen aprovechar para cambiar de caballo para buscar nuevos rumbos nuevos horizontes porque ya no queda nada más por depletar nada más que consumir nada más que abusar porque ya no ha quedado nada de la víctima ese vaciamiento sistemático es un horror para la víctima que además contempla la felicidad del psicópata que deja caer esa relación justamente en el momento en que ya no queda nada por exprimir más nada por abusar y en ese horror obviamente se incluye en toda la estrategia de expresar con alegría y con felicidad su nuevo rumbo su nueva relación de pareja es decir lo que denominamos la triangulación post ruptura los psicópatas van a hacerte ver después de haber terminado de consumirte de destruirte de exprimirte su nueva felicidad con otra persona que es generalmente una nueva víctima con la que muy probablemente ya había entablado relaciones antes encabalgando y por supuesto transicionando y por supuesto con un comportamiento de traición y de infidelidad pero esa estrategia de triangular expós no tiene el objeto de que vuelvas ni que de aumentar el deseo sino tiene el objeto de reinar después de terminada la relación de aprovechar el último disfrute el último gozo que es verte morir con la lengua abierta dirían en expresión del refrán verte sufrir enormemente debido a que ellos tienen ya su nueva felicidad su nueva relación sus nuevos horizontes una vez que ya no eres capaz de dar más de lo que has dado es decir todo lo que has dado de ti misma en esas conductas que acabo de escribir podéis encontrar las claves para así saber si estáis en una relación de amor cero y si tenéis al otro lado un psicópata integrado o un narcisista maligno o uno de estos personajes peligrosos y tóxicos bueno pues hasta aquí los criterios creo que son 39 ¿cuántos de estos vais a preguntar y cuántos hacen falta para tener un amor cero? pues cuantos más tengáis más puntuáis en la relación de amor cero y por tanto hay personas yo me he encontrado con muchas de ellas que reportan aquello que las tienen todas no es nada infrecuente por tanto tampoco hace falta tenerlas todas exhaustivamente y si falta alguna o si faltan algunas no quiere decir que sea un psicópata también hay variaciones como en música sobre un mismo tema bueno vamos a intentar con la ayuda de Enrique Musée a atender a vuestras preguntas espero que sean sobre este tema y si no pues también intentaré resolverlas vamos a ir viendo un poco las cuestiones que están apareciendo vamos con Carolina Vásquez dice estoy agotada de estar triste por tu imposibilidad de conciliar parece que es una declaración hablemos para despedirnos civilizadamente claro caritocéntrica ahora te quieres ir y me vas a dejar votado bueno esto de hacer grandes aspavientos acusar a la víctima de no conciliar el intento de quedar siempre como amigos cuidado con esto que encubre desgraciadamente el intento de retomar contacto para una última vez una vez más producir lamentablemente la estrategia de la triangulación y verificar en la cara de la víctima el sufrimiento mucho cuidado porque cuando sois vosotros los que cortáis la relación y esto puede ser una una realidad para muchísimas personas que estéis escuchando ahora va a haber un intento de volver a la relación no porque el psicópata de repente se haya dado cuenta de vuestro valor como parejas sino porque quieren volver a la relación y esto escucharlo muy atentamente porque es terrible para vengarse para volver a enganchar a la víctima y darle la puñalada trapera última dentro de un tipo de de estrategia de venganza ok los psicópatas son capaces de alegar todo tipo de buenos sentimientos y buenas intenciones que pasan por vamos a intentar resolver esto vamos a intentar buscar una ayuda una terapia y todo esto no son más que estrategias deliberadas de manipulación la triangulación pregunta amiga puede ser con una mascota es decir hacer ver que le hace más caso y quiere más a la mascota si puede ser con una mascota puede ser con los hijos puede ser con los amigos en común pero típicamente es una estrategia que se utiliza con posibles nuevas parejas o antiguas parejas o la triangulación por ruptura es con la nueva pareja con la que se triangula para terminar de hacer sufrir a la víctima nuestro querido guerrero hawaiano buenas noches pregunta ¿suelen los psicópatas reflejar sus nuevas relaciones rápidamente en redes sociales? en mi caso lo reflejó en menos de un mes de que la conocía y sospechaba algo pero no le di importancia sí porque para ellos para una persona normal y digo normal con empatía con capacidad de ponerse en el lugar del otro la posibilidad de hacer daño a tu anterior pareja pues se resuelve con un intento de dañar lo menos posible y de no restregarle por la nariz esa nueva pareja si ha habido una ruptura dolorosa o difícil pero para los psicópatas es lo contrario en cuanto pueden van a intentar restregar por la nariz su nueva relación porque eso les produce alegría disfrute en especial con la antigua víctima que ha quedado destruida por una infidelidad una transición o un encabalgamiento relacional es decir todo lo contrario por eso no podéis esperar un comportamiento entre comillas normal en un psicópata todo es anormal todo es una variación sobre la especie humana normal por eso yo suelo decir que son una especie humana asterisco una especie humana prima B serie B más preguntas que veo aquí en el chat pregunta Ruth Delgado una pregunta que es típica y habitual en este chat que he respondido creo que unas 553 veces Ruth Delgado pregunta ¿qué diferencia hay entre un psicópata y un narcisista? la diferencia en cuanto al comportamiento externo que provocan es ninguna los psicópatas todos ellos son narcisistas malignos o narcisistas extremos extremos quiere decir que no hay ninguna cero empatía y por tanto en ese sentido tienen un grado máximo o top level de narcisismo narcisismo que llamaríamos maligno y los narcisistas o los que presentan ese trastorno de la personalidad llamado narcisismo que no es simplemente tener un poco de narcisismo como algunos entre comillas ingenuos o indocumentados predican por ahí estamos hablando de un narcisismo extremo que es un trastorno de la personalidad reconocido en ese sentido la conducta es la misma que un psicópata excepto que en el fondo no hay una persona sin emociones sino hay una persona que siente o experimenta profundos sentimientos de inadecuación que quiere encubrir y que va a intentar ofuscar o ocultar más bien ocultar a través de un comportamiento de denigración y depredación de los demás rebajando a los demás y que ese comportamiento el del narcisista es un comportamiento basado en la envidia en el no poder ver no querer ver la felicidad del otro la capacidad del otro el bienestar del otro y por tanto para no querer verlo para no verlo lo quita del medio a veces quitando esas propiedades a las víctimas de felicidad de bienestar de inteligencia de capacidad y o quitando de en medio a las personas a través de las peores estrategias en el ámbito de la relación de pareja los narcisistas experimentan profunda envidia de todo lo que su pareja puede tener de bueno y por tanto también envidian las relaciones que la pareja en este caso la víctima tiene con sus propios hijos con amigos los premios reconocimientos o logros profesionales todo esto es motivo de entristecimiento y de un comportamiento irascible que describe muy bien como ya hemos dicho en estos directos hay uno especialmente que puedes repasar si te interesa el tema de los narcisistas que se llama cuando tú eres la Blanca Nieves donde yo contando como he hecho en tantos libros míos el tema del cuento de Blanca Nieves y aplico ese cuento para explicar todas las características que presentan los narcisistas en las relaciones con los demás Alejandra Lerra pregunta ¿por qué la gente le da un tilde romántico? bueno porque quieren creer en todo lo que la programación social de nuestra sociedad por cierto narcisista a tope quiere creer que existen los príncipes azules las princesas prometidas que existen las medias naranjas las almas gemelas todas estas voy a decir una palabrota todas estas gilipolleces todas estas boludeces todas estas pendejadas pónganlo en español de todos sus países son fomentadas por nuestra cultura dominante por las canciones románticas por las series televisivas por las películas de Hollywood es decir se extrema un mito que es el mito romántico que yo he explicado muchas veces su falsedad y sus efectos perniciosos muy especialmente en los más jóvenes y en los no tan jóvenes donde la gente sigue queriendo enamorarse sigue creyendo que lo que necesita en una relación de pareja es el enamoramiento craso error y sigue confundiendo enamoramiento con verdadero amor por tanto cuidado porque vivimos en un mare magnum en un entorno que facilita y que promociona las peores mentiras en relaciones de pareja como son las mentiras románticas Isabel Pérez gracias por el superchat tenía una relación a distancia con el psicópata y yo lo dejaba hace cuatro años él no ha vuelto y quisiera saber si al ser a distancia él ya no volverá y la pregunta que yo te hago Isabel y a ti que te importa donde esté ni que va a hacer lo que te tiene que importar es que no vuelva y si vuelve cerrarle bien la puerta una persona que ha manifestado estas conductas que yo he descrito estos 39 signos o señales o síntomas es una persona que no merece estar en tu vida es una persona que puede tener peligro de retornar hay personas que dicen oiga doctor esto del eterno retorno de los psicópatas es verdad siempre ocurre y albergan una esperanza como de que eso ocurra cuando lo que deben albergar es un temor de que eso ocurra porque los psicópatas volviendo a tu vida pueden volver a convertir en una segunda parte de infierno tu vida y que muchas veces vuelven a ver si queda algo por depredar a ver si queda algo por abusar en ti por tanto mucho cuidado con la curiosidad con ver dónde están qué hacen los contactos las conexiones no penséis que por haber pasado el tiempo las heridas postraumáticas se han cerrado requieren su psicoterapia correspondiente cuidado con la gente que creéis que el tiempo lo cura todo el tiempo no cura el amor cero el tiempo no cura simplemente el estrés postraumático el tiempo es uno de los requisitos sine qua non pero se requieren el absoluto contacto cero y la desactivación de la bomba que está en la mente de la víctima que es el trastorno de estrés postraumático que si no se trata específicamente se cronifica y da lugar a todos los problemas y sobre todo a una gran vulnerabilidad a que si de repente vuelve a aparecer el psicópata puede volver a iniciarse de nuevo un periodo de infierno Raquel 82 buenas tardes doctor quisiera saber si puede explicar por qué se dice que no tienen emociones y que solo tienen ira y envidia por qué es así muchas gracias desea un saludo desde Argentina un saludo muy cordial para todos los argentos bueno por qué pues ya quisiéramos saber por qué no tienen emociones algunos vienen al mundo así y desde pequeñitos no las tienen y la existencia de niños psicópatas se ha reportado desde los primeros años de la investigación sobre la psicopatía el problema es más bien como algunos que las tenían y por tanto se han transformado en psicópatas han dejado de tenerlas y la anestesia la anestesia moral y el proceso de paso que yo denomino en mis libros el paso al lado oscuro tiene siempre como condición previa un proceso de socialización en el mal por el cual esa capacidad emocional y moral va primero adormeciéndose anestesiándose y finalmente va quedando extinguida por tanto mucho cuidado porque una persona normal también puede transformarse por el efecto de estas experiencias de socialización en el mal en un psicópata a todos los niveles y perder esa emocionalidad lo cierto es que carecen de emociones carecen de la sensibilidad la empatía el malestar emocional la ansiedad que puede tener un ser humano normal y por tanto no sufren estrés no sufren ni padecen solamente se aburren pregunta Beatriz Ferra los anclajes podría concretar un poco más para buscar información Beatriz te remito a uno de los vídeos del canal donde específicamente se explican los anclajes de PNL que practican los psicópatas lo tienes a tu disposición y es gratuito más preguntas puede haber pregunta Elisa Orioles puede haber triangulación con la madre por supuesto la triangulación se puede ejercer con cualquier persona significativa y puede significar la atención dedicación mayor amistad mayor afectividad y también con los propios hijos y no es nada extraño que los psicópatas utilicen la capacidad de triangulación con sus propios hijos haciéndoles competir entre sí por la atención la adoración y la subyugación que requieren de todo el mundo Fer Dufraix Morten pregunta ¿cómo terminan los psicópatas en su etapa adulta? pues terminan depredando un promedio de entre 60 y 70 personas y esto es un promedio porque hay algunos que tienen muchísimos más cadáveres en el armario en esa depredación en esos abusos no solamente están parejas sino también están compañeros de trabajo subordinados familiares hijos hermanos personas de su entorno social que generalmente han quedado inicialmente subyugados encandilados y finalmente quedan destruidos sometidos y vaciados consumidos completamente la experiencia de detectar a un progenitor psicópata madre o padre es una experiencia que los niños generalmente no hacen y suelen tener que llegar etapas bien entradas en la adultez para reconocer esa psicopatía en el progenitor o progenitora y lamentablemente ese descubrimiento pues es muy tarde después de años o décadas de abuso de depredación y con la con el añadido de que si el progenitor psicópata es viejito o viejita pues tiene mucha más capacidad de causar pena de producir el pit y play es decir el juego de la piedad Ana Durán pregunta si tu madre es psicópata y tu expareja también cómo recuperarte de todo mediante la psicoterapia cero los psicópatas generan daño postraumático y no cabe más remedio que tratárselo porque el paso del tiempo o el simple contacto cero no son suficientes Blanca Cárdenas gracias por el superchat cuánto tiempo tarda en salir un psicópata de la mente de una víctima estoy en terapia pero el psicópata aún está en mi mente saludos y gracias vamos a ver Blanca lo que está en tu mente no es el psicópata lo que está en tu mente es el daño postraumático o el trastorno de estrés postraumático que significa una especial vinculación un apego al perpetrador a no ser que desactives los efectos del trastorno de estrés postraumático el psicópata y el daño que el psicópata ha generado y el apego al perpetrador que ha generado no desaparecen por tanto cuidado porque el mero paso del tiempo no elimina el daño postraumático y la psicoterapia no todas las psicoterapias se centran en eliminar el trauma tenéis que buscar las tecnologías especializadas en desensibilizar y reprocesar el trauma si no hacer psicoterapia verbal tradicional de la de toda la vida no sirve para eliminar el trastorno de estrés postraumático contarle a tu psicólogo tu problema una y otra vez lo que lo extraña lo que te duele las putadas que te hizo todo eso no sirve para eliminar el trastorno de estrés postraumático la expresión verbal la canalización de emociones la reacción emocional no sirve para eliminar el trastorno de estrés postraumático es necesario el reprocesamiento y si no se reprocesa el trauma pueden pasar años o décadas y cada vez que hablen o te venga una información un flashback tienes a tu psicópata en tus neuronas ¿por qué? porque no ha desaparecido el daño por eso lo que denominamos algunos el perdón que es el efecto de la curación y no la causa de la curación se manifiesta en personas que han logrado desensibilizarse del trauma y han generado esa capacidad de pasar página porque han sacado el daño y por tanto han sacado al perpetrador de sus neuronas a no ser que desactivéis el trauma sigue como una vieja bomba que cayó en un campo y que tiene ahí la espoleta activa y puede explotar en cualquier momento y esto es lo que explica que muchas personas pues han pasado años o décadas y siguen con el daño postraumático Mariana Pevi sigo despertándome a las 4 o 5 de la mañana siempre después de esa relación hago terapia hablamos del acontecimiento traumático claro pero como se hace el reprocesamiento en Argentina quien hace esa terapia bueno tenéis que buscar no psicoterapeutas que lleven a la descripción a la verbalización del trauma porque esto no sirve y lo acabo de decir la desensibilización y el reprocesamiento es una técnica que no me la he inventado yo que está activa existen por supuesto psicoterapeutas psicoterapeutas no psicoanalistas psicoterapeutas que están especializados en MDR y lo que tenéis que buscar no solamente es que lo estén sino que lo apliquen vuelvo a decir que tener una especialización no significa aplicar la técnica garantizar que vuestro psicoterapeuta esté especializado tenga experiencia acreditada en tratar con víctimas del trauma cero con víctimas del estrés postraumático y con víctimas de psicópatas si no van a hacer con vosotros el aprendizaje y por tanto ni os van a curar ni vais a salir de ello Aurelio Portu se enteró que era narcisista porque se lo dije y aceptó su condición se vio reflejado en todo a sus 19 años de edad ¿puede darle depresión al narcisista en primera instancia? sí como poder puede darle cualquier cosa porque un narcisista a diferencia de un psicópata sí tiene emociones lo que pasa que son bastante incombustibles no es fácil derribar la fachada de arrogancia y prepotencia de un narcisista el narcisista se defiende de un yo disminuido de un pobre yo a base de una máscara de estupenda de idealización de sí mismo una máscara con la que pretenden que los demás los adoren los aplaudan les presten atención y esto generalmente pues se mantiene y es muy reacio a la psicoterapia por tanto no es simplemente porque le digas a un narcisista que es narcisista porque se va a venir abajo pero la estrategia correcta en psicoterapia es justamente destruir esa máscara o esa fachada y reconstruir prácticamente de cero una verdadera autoestima no olvidemos que el problema profundo de un narcisista es la falta radical y profunda de autoestima y los sentimientos de inadecuación que le llevan a sentir envidia y malestar por todo lo que a su alrededor presentan esas características o condiciones que él no tiene Carolina Vásquez gracias por el superchat aunque me trató muy mal descartándome en cuatro oportunidades y aunque hoy ya no sé de él hace una semana lo he hecho de menos todo el día estoy con psiquiatra y con psicólogo esto es estrés postraumático pues tiene pinta lo que pasa que bueno en una semana no pretenderás olvidar una personalidad psicopática o narcisista no es normal porque el apego al perpetrador es una verdadera adicción y por eso a las víctimas del amor cero hay que trataros como si fuerais adictos con las mismas estrategias terapéuticas que la adicción es decir el contacto cero que significa abstenerse completamente de la droga y ni pasar cerca de ella de la droga y después desactivar el trastorno de estrés postraumático que significan todos los efectos que te remito a los vídeos de las últimas semanas hemos descrito ya especialmente en la última semana describimos los efectos postraumáticos y por qué duele tanto por qué estáis hechos polvo por qué extrañáis por qué pensáis que nunca vais a ser felices todo esto es un fake es un artefacto propio del estrés postraumático pero tiene curación y hay vida más allá de un psicópata hay vida más allá de un narcisista no te preocupes lo único que si os digo que os pongáis en manos de psicoterapeutas expertos en el trauma cero en lo que tenéis que no es ni una depresión ni un mal de amores ni una mala ruptura ni otras estupideces diagnósticas que yo escucho todos los días por doquier no estamos ante eso cuando hablamos de una relación con un psicópata o un narcisista estamos ante un trastorno de estrés postraumático muy probablemente generado y muy probablemente ya cronificado que la víctima tiene y que no sabe eliminar simplemente y que no se elimina con pastillas vuelvo a repetir lo he dicho muchas veces no se elimina con terapia verbal y no se elimina con el paso del tiempo Erika gracias por el superchat ayuda nunca formalizó conmigo siempre fuimos amigos con derechos pero sentí pasar por todas las etapas de devaluación cabe posibilidad de haber sido su fuente principal sí bueno lo de amigos con derechos suele ser un derecho de pernada la exclusividad y la reciprocidad en la lealtad excluye esto que hoy llaman algunos los amigos con derechos porque si son amigos con derechos puede haber otros amigos con derechos por tanto mucho cuidado porque los psicópatas se reivindican y los narcisistas igual se reivindican de una especie de libertad última de espíritu libre que encubre una estrategia de encabalgamiento de traición de infidelidad de todo lo que son realmente la capacidad multitarea de depredar a varias víctimas a la vez que es lo que hay detrás lamentablemente adenocromo contaminado recordar y escribir en una hoja todos los traumas para luego utilizarlos y recordarlos en la terapia de MDR es efectivo sí es lo que yo he descrito como catálogo de horrores el syllabus horrorum es una de las estrategias capítulo 62 de mi libro amor cero para ayudar a la víctima a su recuperación y es una de las estrategias más efectivas para luchar contra la amnesia perversa ese efecto postraumático que significa olvidarse paulatinamente poco a poco de todo lo malo y por tanto quedarse con solamente en el recuerdo de lo bueno con el peligro que significa de volver a regresar a la relación con el psicópata es muy peligroso y requiere leer y releer obviamente la técnica del syllabus horrorum del catálogo de horrores requiere simultáneamente desactivar a través la desensibilización todos esos recuerdos si no lo que hace es regurgitar el trauma y provocar los flashbacks por tanto no es solamente esa técnica en aislado la que libera tienes que ir desactivando el recuerdo traumático emocional asociado al daño y eso es lo que hace la psicoterapia cero a través de la desensibilización y el reprocesamiento pregunta Rocío Keiser estoy en contacto cero ¿cómo superar el rencor y las ganas de hablar sobre sus mentiras? bueno esas ganas de hablar y el rencor es el daño que persiste y que al final intenta en la mente purgarse de alguna manera de ese daño y no encuentra la manera pensar que maldecir escupir hablar mal del psicópata libera de algo es un error no hace más que perdurar en tus neuronas y por eso yo he explicado tantas veces en este canal que el odio es un veneno que la víctima desgraciadamente bebe y que solamente le hace daño a ella y por eso no se trata de recomendar el perdón sino la curación psicológica una vez conseguida la cual la persona llega a olvidar emocionalmente a su perpetrador a su agresor y por tanto entre comillas y voy a decir así entre comillas perdona que para mí significa olvida emocionalmente por completo a su agresor y ya no existe más en su mente por eso debéis buscar no tanto la reacción la canalización de emociones las terapias verbales la vieja y tradicional terapia que no sirve en estos casos y buscar la psicoterapia del reprocesamiento del trauma lo que tenéis es un verdadero y auténtico trauma aunque penséis que los traumas solamente son los de un accidente los de una violación los de un acto terrorista una catástrofe un volcán una inundación un terremoto el paso del huracán de fuerza 5 que es siempre un psicópata por tu vida genera un trastorno de estrés postraumático en más del 95% de los casos y tenéis que ser correctamente evaluados y tenéis que ser correctamente tratados con las técnicas específicas para ese trastorno generalmente no tenéis una depresión no tenéis un problema de ansiedad no tenéis unas simples somatizaciones todos esos síntomas son o pertenecen a un cuadro mucho más amplio que es un trastorno de estrés postraumático de tipo relacional de tipo 2 que se genera a base de acumular pequeños incidentes que aisladamente ninguno de ellos es muy grave tomad nota de esto pero cuyo encadenamiento en el tiempo produce el mismo efecto que un trauma gordo de los que he dicho hace un momento y por tanto es un verdadero y auténtico trastorno de estrés postraumático que requiere para su desaparición las técnicas específicas vamos ya con las últimas preguntas estamos alcanzando también hoy nuestro récord 1986 personas en directo estáis ahora mismo en directo vamos a ver si llegamos a los 2000 en esta noche no os olvidéis de dar al like si os gusta esta emisión y de suscribiros si no lo estáis un borderline es un trastorno de la personalidad tienen posibilidades de tratamiento y los psicópatas son formas de ser malignas no son enfermos ni trastornados correcto y lo he dicho muchas veces las personas que presentan esta condición o este trastorno y denominado límite de la personalidad no son más que personas altamente traumatizadas y que presentan heridas en sus sistemas de apego por tanto lo que hay en el origen es un fallo en el momento de la fijación del sistema de apego carecen de una base segura de apego y generan un tipo de apego ambivalente de aproximación evitación al mismo tiempo que genera un enorme sufrimiento en las personas a su alrededor y en ellos mismos pero que no es ni mucho menos una condición psicopática presentan emociones sufren enormemente y tienen tratamiento y salida los borderlines los TLPs como queráis llamarlos son personas altamente traumatizadas pero que generalmente han sido diagnosticadas sin atender al trauma encubierto que permanece generalmente ignorado o no revelado porque la propia víctima lo ha trivializado porque no se le ha explicado qué tipo de secuela o daño puede tener ciertos traumas perinatales o ciertos traumas de infancia o traumas que vienen de las familias disfuncionales de origen hay muchísimas yo no he conocido nunca una persona que presente un trastorno límite que no sea una persona con una enorme carga de trauma especialmente en la infancia o en los momentos de fijación de la base segura de apego generalmente procedentes de familias cero buena noticia para los TLPs hay curación y Arturo Salas que lo había preguntado estoy viéndolo ahora la diferencia es clarísima un TLP tiene emociones tiene conciencia sufre cuando hace sufrir se angustia mucho por las repercusiones que tienen sus conductas en los demás pero tienen arreglo tienen remisión aunque el tratamiento y la técnica terapéutica requiere su tiempo los psicópatas se ríen del daño que hacen no les importa nada a los demás no sufren cuando hacen sufrir no tienen emociones no sienten culpabilidad no sienten contención no se arrepienten de nada todo lo contrario que los TLPs cuidado porque a veces también deliberadamente los psicópatas se pueden hacer pasar por TLPs esto no es la primera vez que lo hemos visto y lo han reportado víctimas es decir que se encubren cuando son descubiertos se encubren su condición detrás de un TLP obviamente es facilísimo diferenciar esa falta de emociones típicamente psicopáticas de una abundancia emocional extrema con comportamientos explosivos con comportamientos completamente disruptivos con grandes angustias con un sufrimiento enorme que tienen las personas que tienen TLP carolina lastra gracias por el chat buenas noches doctor quería saber si existe el narcisismo secundario si es así es igual de pernicioso que otra clase de narcisismo vamos a ver los narcisistas primarios secundarios terciarios de cáceres o de calatayud producen los mismos efectos en las personas con las que se relaciona es decir un efecto de comparación y al compararse con los demás sufren y al sufrir intentan terminar con el sufrimiento a través de una conducta de destrucción y devastación del otro rebajando denigrando hostigando acosando hasta extinguir si pueden eso que tanto les amenaza en el otro es el famoso cuento de la Blancanieves y la otra cuestión que es importante que más te da que sea primario secundario o de cualquier otro tipo lo importante para la víctima es salir cuanto antes de las conductas disruptivas que llevan a una victimización constante y continuada sobre todo y en especial con la relación de pareja y recordad que los narcisistas son los causantes junto a los psicópatas del 90% de los casos de mobbing laboral el mobbing laboral viene generalmente determinado por una personalidad de estas que se compara y que se siente amenazada y que busca eliminar la fuente del malestar cuál es el comportamiento laboral o el rendimiento laboral o el desempeño laboral brillante válido que tiene la víctima y que esta ignora porque no sabe por qué es objetivo o target de ese narcisista y simplemente lo es porque tiene esas condiciones o características que el narcisista no tiene Yogi pregunta gracias por el superchat la fijación hacia las personas con las que triangula el psicópata es parte del daño postraumático se puede tratar con MDR gracias no es parte del efecto mimético en uno de los vídeos del canal están explicadas las siete leyes del mimetismo en las relaciones amorosas también está en las cinco trampas del amor que es uno de mis libros lo que produce la triangulación es una exacerbación del deseo por parte de la persona a la que se coloca en esa situación de triangulación y por tanto lo que hace la víctima es experimentar un subidón en su deseo por el que triangula generalmente el psicópata o narcisista y una rivalidad y una y un antagonismo formidable y una hostilidad hacia la tercera persona que obviamente puede ser lo que llamas una fijación o una obsesión no es una fijación no es una obsesión es el efecto natural de la triangulación exacerbar el deseo por el objetivo por el que hace está en el vértice de ese triángulo y una animadversión rivalidad competitividad con la tercera persona con la que te está triangulando esto es completamente normal y termina así termina cuando le quitas al psicópata el trípode la única forma de quitar a narcisistas y psicópatas ese trípode que es la triangulación es eliminar uno una de las patas del trípode que es la tuya a través del contacto cero y la ruptura de la relación una vez que no hay trípode no hay triangulación y no funciona el truco y por eso tampoco funciona el truco con el tercero porque la persona que triangula suscita al mismo tiempo un doble deseo por parte de la víctima uno y de la otra persona con la que está triangulando Pilar Peña miembro destacado de nuestro canal muchas gracias Pilar lo que más me ha costado ha sido apartarme de los amigos sociales también he superado esto ahora me siento tranquila y en paz pues estupendo es la experiencia afortunada que me gusta también que lo relatéis porque hay vida más allá del amor cero hay vida social hay un periodo donde no vas a poder explicarte ante tu entorno más cercano porque es un entorno compartido con el psicópata o el narcisista y es muy complicado hacer ver tu verdad como víctima en un mundo donde todos tienden a ver en las víctimas personas merecedoras de su suerte y en un mundo donde todo el mundo cree en el hollywoodiense mito de que todo tiene final feliz para quien se porta bien y solamente quien ha hecho algo malo le pasan cosas malas estos amigos de Hobb lamentablemente que también vais a encontrarlos en vuestro camino pues debéis apartaros de ellos el círculo social inmediato suele estar afectado por las capacidades siempre enormes que tienen psicópatas y personalidades psicopáticas de embaucar a todo el mundo Verónica García muchas gracias por tu super chat vamos terminando ya Inés dice mi madre también coqueteaba con mi novio y se le caía la baba pues sí la verdad es que pueden llegar a eso que nadie se extrañe de las capacidades de triangulación coqueteo que tienen los psicopatas que es como un deporte para ellos no lo hacen porque que les interesen las personas lo hacen por deporte lo hacen para ver sufrir lo hacen para mantener en un puño a los demás es curioso que por supuesto que lo pueden hacer con tu madre con tu padre con tus hijos con tus hermanos con todo el mundo bueno hay muchísimos comentarios me alegro de vuestra participación esta noche estáis especialmente activos espero que este año 2022 sea el de vuestra recuperación con el conocimiento especializado que estamos ofreciendo en este canal y con las posibilidades que están cada vez más a vuestro alcance donde cada vez esperamos tener más psicoterapeutas cero formados y que puedan ayudar a más personas a través del planeta recordaros que el instituto Iñaki Piñuel tiene psicoterapeutas cero que os pueden tratar a distancia online y que la psicoterapia cero se puede hacer a través de las redes a través de de los programas informáticos que hoy como estamos haciendo esta noche permiten alcanzar a todo el mundo y que también tenemos cada vez más coach cero que no hacen psicoterapia pero pueden ayudar en el acompañamiento y entrenamiento de las víctimas cada vez tenemos más coach cero que están certificados por nosotros y podéis buscarlo en nuestros programas de practitioners también recordaros para los que sois psicoterapeutas y queréis especializaros en este momento tenemos ya abierto nuestro programa máster cero que empieza en febrero y durará hasta mayo de capacitación y certificación de psicólogos y psicoterapeutas que quieran especializarse en trabajar el trauma cero requisito imprescindible ser psicólogo psicoterapeuta o en ejercicio o con la carrera o licenciatura de psicología terminada también tenemos la sexta edición de nuestro programa de capacitación para coach cero en este caso no es requisito tener ninguna licenciatura simplemente querer dedicaros a la profesión del coaching del entrenamiento y asesoramiento acompañamiento especializado en este caso a las víctimas los que ya sois coach yo recomiendo que os capacitéis también en esta tecnología y los que no lo sois y queráis ayudar especialmente en este mundo de las víctimas del trauma cero yo recomiendo que podáis cursar alguno de nuestros programas de capacitación ahora en febrero tenemos de nuevo un curso intensivo a lo largo de todo el mes de febrero para que podáis aprovechar la ocasión y capacitaros y certificaros en nuestro programa de practitioners también recordaros que el próximo 3 de febrero creo que es jueves 3 de febrero San Blas es nuestro webinar cero especializado en ayudar a las víctimas de lo que hoy hemos hablado del amor cero del paso del huracán de fuerza 5 el huracán psicopático por tu vida los que deseéis matricularos apuntaros está abierta ya la inscripción podéis hacerlo a través de nuestra web que es facilita inakipinuel.com inakipinuel.com alguno jana barros de brasil nos pregunta cuando hacemos webinars de familia cero los hemos hecho en el pasado y los vamos a volver a hacer pero ahora estamos dando prioridad a lo que tenemos desgraciadamente una demanda formidable de personas con relaciones de pareja con psicópatas y narcisistas que requieren pues más inmediatamente el el trabajo terapéutico y estos talleres que son talleres relativamente cortos de 5 horas en los cuales tocamos de manera exhaustiva todas las partes que pueden ayudar a las víctimas obviamente con un taller no se cura uno del estrés postraumático pero es una ayuda para aquellos que ya estéis en la psicoterapia cero o para aquellos que queréis iniciarla yo recomiendo que os matriculéis todavía hay algunas plazas porque es un sistema del cupo cerrado al alcanzar el cupo se termina la matriculación podéis visitar nuestra página y tenéis la posibilidad aún de inscribiros en el webinar cero bueno pues nada más agradeceros como siempre como todas las noches vuestra asistencia y creo que de nuevo hemos batido un récord de directo de estos directos así es que os doy las gracias os recuerdo que yo no me voy a cansar que me da igual lo que los psicópatas hagan que no es poco lo que hacen por intentar que callemos que no hablemos que no relatemos la verdad tecnológica de cómo funcionan y cómo operan y que vamos a seguir dando luz a las víctimas a pesar de que no les gusten y es buena señal cuando no les gusta lo que hacemos es que estamos por buen camino y por tanto vamos a continuar quiero volver a daros de nuevo la esperanza a los que la habéis perdido de que hay vida más allá de un psicópata y también a nivel macro a nivel sociedad quiero para todos aquellos que estáis perdiendo por lo que estáis viviendo estamos viviendo a nivel planetario la esperanza debéis saber que el final de todo esto es la victoria contundente y porgoleada de las fuerzas del bien que siempre en la historia humana han derrotado a la oscuridad a la mentira y a la violencia en la vieja y tradicional batalla cósmica de la verdad contra la violencia es siempre la verdad la que termina ganando a base de hacerse perseguir sí por esta por la violencia pero siempre con un triunfo flagrante y una victoria contundente esta es también la victoria que esperamos en este momento y que llegará más tarde o más temprano y con la que debemos mantener esa esperanza que significa como seres de luz como seres que apostamos por uno de los lados el lado de la verdad y del bien en esta batalla cósmica el poder esperar que esta victoria se produzca pronto los que sois creyentes rezad por ella los que no sois creyentes creed que de verdad esta esperanza es legítima y es una esperanza que se va a ver confirmada por una elevadísima probabilidad de éxito nada más con convocaros a la próxima edición del directo que será el próximo jueves recordad que tenemos directos en este canal todos los jueves y todos los domingos jueves y domingo a la misma hora a las 10 hora de España calcular las horas menos para todos los hermanos de Norteamérica Centroamérica Sudamérica y de otros países que nos acompañáis calcular esa hora si queréis participar en el directo y si no después los directos quedan colgados en el canal para vuestra disposición y para que podáis repasar para sacar buena nota en el examen final de vuestra vida que es precisamente esa asignatura de ser felices y poner todos los medios para manteneros en esa felicidad de manera constante os convoco pues para estos próximos directos si no habéis puesto el like acordaros de poner el like para que el algoritmo de Youtube también recomiende a otras personas esta emisión y si no estáis suscritos suscribiros para recibir el aviso y los que podáis si queráis haceros miembros también tenéis la posibilidad de haceros miembros de uniros al canal buenas noches desde España mi abrazo mis bendiciones y os deseo de nuevo un feliz año 2022 que es recordarlo el año de vuestra recuperación hasta pronto chao y y Gracias.